... 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 Gracias. 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 ¡Bien, Mauro! 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 ¡Bien! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien! ¡Bien, Mauro! 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 Gracias. Gracias. ¡Está buenísimo! ¡Pum! Gracias. 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 Desarizando. ¡Por favor! Derecho. Seguí. 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 Cuál. Cuál es el presidente público en protesto. Seguí. ¡Seguí! ¡Fouァ! Vale, vale. ¿Tré negras? Toma, vélvete. Muy bien. Gracias. Con los espacios que nos están dejando, tenemos que quebrar antes. La segunda, la segunda, la segunda fase, Santi, que está ordenada, más abierto. Gracias. 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 ¡Te lo hagas huecos! ¡Saclay! ¡Bien Santi! ¡Bien Santi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Coyo! ¡Apoyo! ¡Acarina! ¡Bien! 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 ¡Bien Santiago! ¡Bien Rulo! ¡Bien Chafla! ¡Bien Santiago! ¡Bien Santiago! ¡Bien Santiago!¡Bien Santiago! ¡Armen, pichón! ¡Armen, armen! ¡Bien, bien! ¡Te vaya uno y el otro ordenado! ¡Parejo, parejo! ¡Dale, Emi! ¡Subir por el centro! ¡Dale, Emi! ¡No te vengas! ¡Dale, Dios! ¡Dale! ¡Dale, de nuevo! ¡Dale, de nuevo! ¡Dale, de nuevo! ¡Dale! ¡Dale, de nuevo! ¡Dale! ¡Dale, de nuevo! Gracias. 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 Bien, Nico. Bien. 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 Gracias. 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 Listo, listo, Román. Atrás rápido, Román. Gracias. 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 Gracias.